En la pista, lote número 30, son 11 machos de levante, el peso total es de 2.820 kilos, el peso promedio para cada uno de ellos es de 256 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base para ellos es de 5.000 pesos y fueron pesados a las 10.58 de la mañana. Lote número 30 tiene observación, uno de los machos tiene miasis en el ombligo y otro presenta inflamación en el prepucio. ¡Suscríbete al canal!